Para mí el fútbol mexicano está entre las cinco mejores del mundo. Yo creo que es un proceso, tienen bonitas canchas, bonitos estadios, tienen una buena organización, los equipos le pagan bien a los jugadores. Entonces yo creo que es una liga que va creciendo poco a poco y esperemos que muy pronto esté muy cerca las europeas. Sí, bueno, yo estaba en liga, estaba en mi país, estaba tranquilo, vivía a 30 minutos del entrenamiento, mi familia estaba muy contenta, estaba bien, pero hay cosas que no me gustaron, no me gustaron y decidí con mi familia mejor buscar la tranquilidad. Para mí la tranquilidad no tiene precio, estuvimos 14 años en Europa y siempre estuvimos tranquilos y después hablé con mi familia, vamos a buscar una ciudad, un país que podamos estar tranquilos, que nuestra hija pueda estar feliz, tú también. Y entonces cuando se dio la oportunidad de aquí, del equipo de Querétaro, de los Gallos, dije de una, esa es la ciudad que necesito, es una ciudad tranquila, una buena afición, es un equipo que puedo jugar con tranquilidad, sin ningún problema y bueno, gracias a Dios hasta ahora se ha dado todo eso lo que hemos pensado con mi familia, que es la tranquilidad. Para mí fue un sueño, que lo venía buscando, estaba en un equipo en Uyga, tres años trabajando duro, el primer año peleamos el descenso, después los otros dos años hicimos un buen campeonato y siempre mi mentalidad era irme a un equipo grande, siempre yo decía, ese es mi sueño, irme a un equipo grande, grande y cuando se me dio la oportunidad de ir a Manchester, hablé con el entrenador Ferguson, me dijo, te necesitamos aquí para la otra temporada, Cristiano se va a ir, y te necesitamos aquí, y yo dije encantado, yo ni miré lo que firmé, para mí era un sueño, llegué con mucho ánimo, con mucha fuerza, concentrado al 100% porque lo quería hacer bien, quería llevar un mensaje a mi país, a la juventud, que sí se puede, que sí se puede lograr los sueños. Y bueno, cuando la primera rueda de prensa, el míster me presenta y lo que dice, él no viene a representar a nadie, él solo viene a hacer su trabajo, él es Antonio Valencia, el que es el juez cristiano, son muy diferentes, y bueno, y comenzó mi carrera, duré 10 años, gracias a Dios, con tanto esfuerzo y feliz. Un partido con Newcastle, Newcastle en casa, un partido súper apretado, que lo estábamos jugando la posición de ahí adelante, y entramos en el segundo tiempo, y él me dice, tienes 10 minutos para hacerlo bien, si no lo haces bien, en 10 minutos te saco, y la cosa es que tenía que hacerlo bien, me acuerdo que estaba con Chicharrito, le digo, hermano, la primera pelota que yo tenga por la banda, tú pícame al primer palo, si tú quieres verme en la cancha, pícame al primer palo, y me acuerdo, fue clarita la jugada, que me la tira, jalo para la derecha, y tiro un centro muy fuerte, y Chicharrito lo remata, no fue gol, pero remató muy bien, y ya me comencé a soltar, y bueno, hice un buen segundo tiempo, y no me sacó, y era de los tipos que te decían, te saco y te sacaba. Lo está haciendo muy bien, para mí, un buen torneo, como tú dices, un entrenador joven, esperamos que su carrera dure mucho más, lo está haciendo bien, en esta primera temporada, yo creo que si buscamos la liguilla, sería un éxito para el equipo, para él, y no, eso es importante para nosotros.